Música ¡Budú! ¡Budú! Alguien me ha robado mi muñeco, ¡Budú! Te vamos a hacer, ¡Budú! ¡Budú! Alguien me ha devuelvo mi muñeco, ¡Budú! 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 Ay, ay, ay los bendiditos venezuelos del mundo! ¡Budú! Soy Carlos Pai, oh bendito, merece nuevo el sol. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.